Ayer en la noche, María Fernanda Pincai encendió, alborotó y lanzó un comentario. Alborotó el avispero. Alborotó el avispero en sus redes sociales, en una historia puso lo siguiente. Ridícula, no deberías meterte en la vida ajena. Estás tan desesperada por cámaras. Comencemos. Luces, cámara, acción. ¿Por qué no dices que te enredaste con el abogado del equipo donde jugó tu esposo para conseguir que lo voten? No. Así mismo, hiciste que todas las madres de los hijos lo demanden. ¿Para qué? Para volver como, una palabra que no se puede decir, arrepentida a meterte con un vago y encima con hijos ajenos. Diz que, Cristiana, nota, te sigues metiendo con mis amigas, sigo hablando todo lo que sé, así que sigue con tu matrimonio de mentiras, porque si no, sacaré un video y se te acabará la farta. ¿Contra quién serán estos comentarios y este testamento que subió María Fernanda Pincai en las historias de su Instagram? Arde, arde María Fernanda, arde. Arde, arde, realmente nos quedamos impactados porque no hay nombres y solo es como una previa amenaza para que no se metan con sus amigas. Al parecer es una persona con la que ya tuvo polémica anteriormente, pues, y lo vamos a ver en el transcurso del día. También vamos con todos los que van a desarrollar el tema y vamos a tener las impresiones de quienes forman parte de...